1. Desvirgador. En la isla de Guam, en el Océano Pacífico, las mujeres no pueden casarse si son vírgenes. Por eso hay hombres dedicados al respetado oficio de desvirgador que van de pueblo en pueblo, para ofrecer a las jóvenes casaleras su primera experiencia sexual. Y sí, estos señores cobran por su trabajo. 2. Conserje en una isla paradisíaca. Entre 35.000 aspirantes en todo el mundo, Ben Soutay logró quedarse con la vacante para trabajar como conserje de la isla Hamilton, ubicada en el trópico australiano. Con un pago de 110.000 dólares al mes, Ben debe vivir en esta isla para cuidarla y escribir en su blog para promover la zona. 3. Con una entrevista de trabajo, donde tuvo que relajarse en un spa de la isla, bucear y explorar sus hermosas playas, Ben Soutay vive en una casa con piscina, disfrutando de la isla y sus paradisíacos encantos. 3. Probador de autos. Un trabajo ideal para los amantes de la adrenalina y la velocidad. Las personas que se dedican a probar autos, conocidos mundialmente como test drivers, deben conducir a grandes velocidades y manejar gigantescos autos exclusivos. 4. Probar los carros más veloces del mundo, genera un riesgo de accidente inminente, sin embargo es un trabajo excitante y sobre todo, bien pagado. 4. El autoestopista. Estas personas reciben dinero a cambio de viajar, joquis, gente que espera en los arcenes de las carreteras de Yakarta para que los conductores los contraten como pasajeros extra y así poder circular por las calles en las que solo pueden circular vehículos con 3 o más pasajeros. Los joquis no solo viajan gratis, sino que además reciben dinero por ello. 5. Probador de videojuegos. Para envidiar de todos los niños adictos a cualquier tipo de juego de video, realmente existen personas que reciben 1.3 millones de dólares al año para detectar fallas en los juegos y extraer todos los trucos posibles. Un trabajo de ensueño, donde se tiene que saber de programación y examinar detalladamente cada sección del juego, sin embargo, nadie podrá negar que sea un trabajo casi perfecto, con ingresos altos y la comodidad de trabajar desde la casa. 6. Examinador de toboganes de agua. Otro de los trabajos perfectos que integran la lista, es el de probador de toboganes en centros recreativos y hoteles. Las funciones del empleo están basadas en revisar la altura, velocidad, cantidad de agua y la seguridad en el aterrizaje de los usuarios, lo que lleva a que los examinadores de toboganes viajen alrededor de todo el mundo. Un ejemplo de esto es Tommy Lynch, quien ha viajado más de 27.000 milas para probar los toboganes de centros recreativos de Turquía, República Dominicana y Egipto, entre muchos otros exóticos destinos. 7. Catador de escorts. Una escort es una acompañante remunerada para eventos sociales, es decir, a la que un cliente paga por acudir con él a reuniones, fiestas o salidas a otra ciudad. La contratación puede incluir o no sexo. En la mayoría de los casos, el cliente de este servicio busca sobre todo el sentimiento de superioridad que proporciona estar acompañado por una mujer con un alto nivel de estudios y una excelente presencia. El catador de escorts lo que hace es entrevistar a las chicas que aspiraban a formar parte de la agencia de escorts, así como probarlas sexualmente para comprobar si dan la talla. No debía ser un trabajo muy estresante, y no solo por lo relajante de la labor, sino porque cada año pasaban por sus manos, y otras partes, unas 75 mujeres, es decir, una cada 5 días. 8. Examinador de camas de lujo, aunque no parezca real hay personas en el mundo que les pagan por dormir. Un ejemplo de esto es Roisin Madigan, estudiante de 22 años, quien gana 1000 libras esterlinas mensuales por probar camas de lujos diseñadas especialmente para hoteles y luego escribir en su blog sobre su experiencia. La estudiante británica, quien debe dormir en las camas de lujo de 10 a.m. a 6 p.m., adicionalmente ayuda a realizar una encuesta de sueño para ayudar a desarrollar camas con los mayores estándares de calidad. 9. Rescatistas de atascos en China. Ser el país más poblado del mundo provoca que a la hora punta las carreteras se conviertan en un caos total. Por eso, existen equipos de rescatistas en scooter, una persona que te lleva en moto a tu destino, y otra se encarga de sacar tu coche del embotellamiento. Claro que no vendrá alguien y te ofrecerá de repente el servicio de rescatista. Existe una empresa que se dedica especialmente al servicio, los empresarios llaman y enseguida le envían la moto. El costo promedio es de 65 dólares, sin duda un negocio muy lucrativo. 10. Custodio de la cola. Hay países en los que la burocracia es algo lenta, y sus ciudadanos se desesperan esperando horas y horas a que los funcionarios les atiendan. Para eso, pueden contratar a gente que les guarde el sitio, mientras ellos disfrutan haciendo otras cosas menos tediosas. Si quieres que suba video al 200% de velocidad dale me gusta rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!